¡Hola gente! Bienvenidos al canal. Bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Sparking Zero. Queda aproximadamente 12 días para el lanzamiento del juego, pero es que aparte de esos 12 días, a lo mejor el 8 podemos jugar. Y estamos aquí en directo jugando, sorteando, viendo un montón de cosas. Hoy os traigo un gameplay exclusivo por parte de mi compañero Ozaru, que nos va a enseñar un poquito a jugar con esos personajes Super Saiyan 4 de la saga GT. Un gameplay que me llama bastante la atención, que os voy a enseñar y que creo que vais a disfrutar muchísimo. Como siempre un buen like ayudaría bastante al canal, como estáis haciendo siempre, que es espectacular todo lo que estáis haciendo y todo lo que estáis probando en el canal. Y que sabéis que esto se hace realidad en unos 12 días, oficialmente. Veréis la edición coleccionista, veréis un montón de cosas, pero es que en 12 días tenemos el Sparking Zero aquí. No somos conscientes de todo eso. Así que bueno, vamos a ver este gameplay con este Vegetta Super Saiyan 4, con Goku, con la fusión, como estáis viendo ahí, que es espectacular. Y tenemos ahí a Gogeta. ¡Madre mía! Gogeta contra Goku en Super Saiyan 4. Gogeta contra Goku en Super Saiyan 4, que se dice pronto. Se dice pronto los puñetazos que se están pegando. El compañero Ozaru nos ha proporcionado este pedazo de gameplay, que es espectacular. Con el Big Bang Kamehameha, como estáis viendo. Tenemos el Ultimate Impact también. Este es el mapa del mundo de los Kaioshin. Mapa que me gusta bastante, he de decirlo. ¿No le está quitando nada a Goku o me lo parece a mí? Me parece que no le está quitando nada a Goku, ¿eh? ¿Ahora sí puede ser? No, está como si estuviese en una especie de tutorial, ¿no? Creo que está en una especie de tutorial. O por lo menos la vida no le está bajando. Nos están enseñando los Moopsets. Nos están enseñando los Moopsets. Y el mundo del Kaioshin es buenísimo. Madre mía. El Big Bang Kamehameha, ¿eh, gente? Ojo, cuidado con el Big Bang Kamehameha. Ojo, cuidado. Vale, nos están enseñando varios personajes. Tenemos aquí a Vegeta Super Saiyan 4, ¿vale? No sé qué mapa es este. ¿Va a fusionarse? ¿Otra vez? Vale. Bueno, no está mal. No está mal, gente. No está mal. No está mal. Va por Goku Black, creo, ¿no? Vale, pero aquí sí que le puede quitar. Aquí sí que le puede quitar. Madre mía, lo que pega a Vegeta Super Saiyan 4, ¿eh? Madre mía, lo que pega a Vegeta Super Saiyan 4. Ahora viene Fused Samas. Por ahí. Bueno, supongo que viene Fused Samas por ahí. No lo estoy viendo. Vale. El mapa está destrozado. Me encanta, ¿eh? Cómo se destroza el mapa. Me parece una barbaridad. Me parece una barbaridad cómo se destroza el mapa. De verdad, gente. Miradlo. Es que me parece bestial. De verdad os lo digo. Me parece bestial, ¿eh? Cómo se destroza todo. Cómo le está quitando a Zamasu fusionado. Ese golpe, ¿no? Esa técnica. Me parece bestial. Os lo digo en serio, ¿eh? Bestial total. El Big Bang Kamehameha por 100. Bueno, el Big Bang Kamehameha en sí. Me gusta bastante. ¿Es Popovich? Madre mía. Además, notas el poder, ¿no? De estos dos pedazos de cracks. Notas el poder. Notas la energía. Lo notas todo. Lo del mapa destrozándose... Es que vamos a tener en nada este juego, gente. En nada vamos a tener. Lo del mapa destrozándose me parece una... Auténtica barbaridad. Me parece una auténtica barbaridad. ¡Guarina! ¡Hala! Ahí está Super Q-Shing Long. Ojo, ¿eh? Ese sí que es un combate bueno. Ese sí que es un combate bueno, ¿eh, gente? Ese sí que es un combate bueno. Bueno, esperemos que dé bastante caña al combate este. ¡Uf! ¡Uf! Lo revienta. Lo revienta. Ahí va el compañero, ¿eh? Madre mía, el Gogeta. Nos han enseñado un poquito a Gogeta, ¿no? Madre mía, las auras y todo, ¿eh? Time up. Time up. Y nos ha ganado Gogeta. O sea, me parece espectacular. Muchísimas gracias a O'Zaru por habernos dado la oportunidad de ver este vídeo, de ver este gameplay. Me parece tremendamente espectacular verlo en el canal y disfrutar aquí de Dragon Ball Sparking Zero así. Me parece una auténtica barbaridad. Me parece increíble. Y dentro de poco lo vamos a tener nosotros mismos. Y vamos a jugar nosotros mismos a este fantástico Sparking Zero. Tenéis el canal secundario oficial. Lo tenéis en la descripción, ¿vale, gente? Ahora mismo no estamos subiendo mucha cosa porque estamos enfocados en el Sparking. Se viene una nueva época en el canal. Los tenemos todos un poco pausados. Pero podéis seguirme en el canal secundario oficial. Lo tenéis en la descripción. Twitter e Instagram también, ¿vale? Podéis seguirme. Estamos ahí sin ningún tipo de problema. Podéis seguirnos. Y nada, espero que os haya gustado el gameplay. Espero que os haya gustado todo. Y nos vemos pronto en un nuevo vídeo aquí en el canal con más gameplays del Dragon Ball Sparking Zero. Espero que le deis al botón de like, que os suscribáis. Sortearemos Sparking Zero. Así que os espero a todos en el canal. Gracias y hasta la próxima. Chao. 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 ¡Suscríbete!